Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Hermano Wilma, ¿de dónde vienen esas cosas buenas? Cántalo mi hermano De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Hermano Julio De mi padre celestial, de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi padre celestial, de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si Él me dio la vida Dios también, me darán todas las cosas así De arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios Yo no quiero equivocarme, no, no, sé muy bien que Dios te fue en ti, sí, mi Dios De mi Padre celestial, de allá arriba, de allá arriba de lo alto Sí, Señor Jesús, de mi Padre celestial, de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Ay, hermano Julio La, 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 la...